Guayaquil reportó una baja en los tres signos de alerta. En la mortalidad de 19 pacientes que fallecían diariamente pasó a 14. En las camas UCI y casos nuevos. Así lo comenta el doctor Carlos Salvador, el director de salud del municipio de Guayaquil. Ha disminuido por ejemplo la mortalidad de 19 pacientes que fallecían a 14. La ocupación de camas UCI ha disminuido de 190 a 162. Aproximadamente se ha disminuido algo así como 1.200 pacientes menos por semana. Todo esto debería darnos un tanto de alivio y alegría. También mencionó que a pesar de que se han realizado varias campañas de vacunación, aún existe un gran número de personas que no han acudido a inocularse. Han hecho todos los esfuerzos, pero realmente existe una tendencia a que la gente no acude. Por ejemplo, se hizo un esfuerzo en conjunto con varias instituciones del Estado, de la empresa privada. Se abrió un vacunatorio masivo en el malecón 2000, donde dentro de ese vacunatorio grande, llamado malecón 2000, habían tres puntos de vacunación. Esperábamos por lo menos por día tener 6.000 personas y la suma de los dos días no llegó ni a 550 personas. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía no descuidarse pese a la baja que se ha registrado en esta quinta semana del informe epidemiológico. Para Última Hora Ecuador, Natalia Rodríguez.